Vamos a la calle, al móvil, porque en estos momentos está sucediendo una manifestación por la calle de nuestra ciudad. Matías, ¿dónde estás? Sí, Marcos, gracias. Quienes hayan escuchado bocinazos por el centro de la ciudad y por la avenida LEM, tienen que saber que, más que nada, está movilizado por la gente del CONICET, investigadores, que están llevando a cabo justamente una jornada de protesta, también, conjuntamente con la gente de la Universidad de Adunz, más precisamente. Bueno, María Eugenia, comentanos un poco de qué se trata la protesta por parte del CONICET. Sí, ¿cómo estás? Es una jornada nacional que estamos haciendo, que fue votada en una asamblea de trabajadores del CONICET y de agencia, tanto de personal de apoyo, investigadores, becarios, donde estamos en una jornada nacional, también una protesta en el polo científico y en todos los centros científicos tecnológicos caravanas. En este caso hicimos en Bahía Blanca, queríamos estar presente, hicimos una caravana desde el Centro Científico y Tecnológico, pasamos por todo el centro y después culminamos acá en la universidad. Muy importante porque lo que estamos solicitando es una urgente recomposición salarial, todos los trabajadores del CONICET y también la continuidad de los becarios, la continuidad laboral durante la pandemia. Y otra de las cosas que también estamos pidiendo, que no haya ajuste en el presupuesto que viene de ajuste de ciencia y técnica, ya que también tenemos un ajuste ahora que venimos teniendo que es muy importante. Los trabajadores de ciencia y tecnología no queremos pagar con todo el ajuste que estamos teniendo y así en conjunto con tampoco los trabajadores de la universidad, los trabajadores de salud, es decir, hay una deuda externa que se está pagando a costa de los trabajadores. ¿Ya tienen información de que hay becarios que no van a seguir trabajando o ya les han informado algo por el estilo? Eso va a depender de la fuerza y la lucha que estemos organizándonos nosotros. Por eso es muy importante porque en este tiempo hemos tenido ciertas conquistas y ha sido por la organización de cada uno, tanto los becarios como también los trabajadores de ciencia y técnica. En cuanto a los becarios, lo que tuvimos fue que una continuidad laboral y ahora como se le está terminando, tenemos que salir otra vez a la calle a organizarnos para que no queden afuera. Y también tuvimos los investigadores, un producto de la lucha que estamos teniendo, un aumento un poco mayor al rector de los trabajadores estatales. Otra cosa que estamos pidiendo también es un convenio colectivo de trabajo que nos incluya a todos y también que tengamos uno propio. Así que es muy importante, lo que queremos destacar en la lucha de los científicos es que se han formado organizaciones de distintos claustros y en este momento se hizo una asamblea entre todos. Entonces la unidad entre todos los trabajadores va a ser la iniciativa para poder terminar con este ajuste que estamos teniendo, no solamente nosotros, sino también en educación, también en salud. No queremos ser los trabajadores los que llevemos la pandemia, el ajuste también de la pandemia. Porque, por ejemplo, ahora los trabajadores, por la patronal y también por el gobierno, que están abriendo todos los negocios, tienen que salir a trabajar y somos los primeros contagiados. Igual que los trabajadores de salud, que también los felicitamos, por eso es un conjunto con ellos, porque los trabajadores de salud también son los que están en la primera fila y son también precarizados y son los que están dando la batalla. Sergio Cortito, ustedes también acompañan desde la universidad con este tipo de reclamos, están involucrados en lo mismo. Totalmente, claramente. Hoy hay un paro nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria, obviamente, en todo el país. El gobierno nacional, el Ministerio de Educación de la Nación, recién después de 110 días, la semana pasada, realizó su oferta salarial del 7%. El gobierno la toma como definitiva esa oferta, para el gobierno está cerrada esa negociación y nosotros desde la Conado Histórica, desde Adunz, aquí en Bahía Blanca, hemos rechazado ese ofrecimiento porque ni siquiera se compara con la inflación acumulada que tenemos este año y mucho menos desde octubre del año pasado, que es cuando nuestro salario le empató a la inflación. El desfasaje hoy supera el 17% y el gobierno pretende imponernos ese 7% a partir del mes de octubre y volver a reescutir en diciembre. Realmente, hoy es un día que termina la jornada de 48 horas, pero también de definiciones, por las que a las 19 horas es la paritaria nacional. Son seis federaciones nacionales docentes que hoy le deben dar una respuesta al gobierno y aspiramos y esperamos, producto también de esta lucha, que la respuesta sea no, de seguir negociando y que efectivamente no seguir, que los docentes, trabajadores de la universidad, no perdamos en principio contra la inflación, que es realmente también una pandemia, es una pandemia a nuestros bocillos y a nuestro poder adquisitivo. Gracias a los dos. A ustedes. Gracias.